Un tema interesantísimo, primera provincia que tiene una sala de lactancia dentro de la vicegobernación. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, vicegobernador, el tema? Bueno, distintos grupos y gente que atendíamos y mi equipo de trabajo veían esa necesidad en muchas madres y muchos padres, porque es una sala de lactancia familiar, donde puede ir el papá, la mamadera al bebé, la mamada a darle la teta. Esto también va con los derechos de la infancia, va con los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Queremos que tengan su lugar y esto también hace mejorar la calidad laboral, porque pueden venir, tienen su horario y demás, para que utilicen esta sala con todas las comodidades, que haya cambiador fundamental. Y estamos orgullosos de haberla hecho y que sea pionera Salta en este sentido. Últimamente Salta está haciendo mucho por el tema de la infancia. En este caso, esta sala de maternidad, la van a poder utilizar todos los empleados completos del Gran Bursín, extinción de cargo, funcionarios, empleados del más raso, cualquiera puede pasar por acá. Exactamente, todos pueden venir, ya saben que la sala está en la vicegobernación, era un espacio que encontramos acá y lo adecuamos para esta sala. Tuvimos colaboración también de gente que nos ayudó a hacerlo, a poner todo lo que la salita necesitaba. Y bueno, tenemos una hermosa sala de lactancia que ya bien inauguramos, ya está siendo entrenada, están las mamás y los papás utilizándolas. ¿Estiman qué cantidad de personas pueden pasar por acá hoy? No sé, la verdad no tengo esa estimación, pero vamos a tener las estadísticas una vez que esté funcionando. Ya está funcionando, o sea, vamos a ver cuántas por mes, cuántas por año. Porque hoy entraron mamás con bebés, pero también había mamás embarazadas, que próximamente... Son las próximas usuarias. Próximamente en esta sala. Ahora Miguel, esto va a significar también para el gobierno de la provincia un importante impacto social, pero además va a influir muchísimo en el ausentismo laboral, ¿no? De mamás que por ahí no pueden venir a trabajar porque tienen el tema de la lactancia. Claro, bueno, está hecha la ley que tiene su periodo para amamantar el niño, eso está aprobado en la legislatura. Esto es cuando la mamá viene al trabajo, esto mejora el presentismo en todo caso, y también la tranquilidad de su mamá que su hijo está siendo bien alimentado. Y por último, ¿se va a recibir ayuda de fuera del gobierno? ¿Van a poder acercarse familia, gente, a donar algo aquí, a aportar leche, algunos pañales o algo? ¿O simplemente va a estar sostenido por la provincia? Está sostenido por la provincia y también por un programa de responsabilidad social empresaria, o sea que ya está cubierto todo lo que... cómo va a funcionar esta sala. Bien, muchísimas gracias, vicegobernador. Muchas gracias a vos.